¡Perfecto! Pero la verdad yo no me quiero arriesgar a hacer eso y que luego nuestro amado no nos quiera. Así que bueno, al final lo dejé aquí y dice... Chin, el nerd. Definitivamente estoy viendo un lado diferente de ti el día de hoy, Oliver. Ah, porque aparte este güey se le andaba soltando la lengua y estaba diciendo cosas que no debería decir enfrente de Love. Así que... Es adorable. Adorable tus güey... Bueno, no, no, nada de ti es adorable. Oh, cállate. Vamos, sabes que no me ref... No, no quería decir nada malo con eso. Así que supongo que somos rivales, ¿ja? Tú difícilmente eres un rival para mí. Eh, tú no durarías siendo mi rival. Justo. Pero nunca sabes, puede que tenga algún truco bajo la manga y tú no serás ningún listillo, mi precioso pequeño Oliver. ¡Eh, qué asco! Sabes que soy más grande que tú. Bueno, pero siendo Cortés te dejaré en esta ocasión, por hoy, a eso me refiero. No me voy a rendir tan fácilmente. ¡Joder! Quizá debí haber lidiado con él. La verdad es que ya me arrepentí, ¿eh? ¿Sabes? Suenas como mi madre cuando gritas mi nombre. Eh, fue casi... Bueno, sí fue tan aterrador que casi me hago pipí. ¿Prefieres que te llame nerd en su lugar? Absolutamente no, joder. Yo ya me había acostumbrado a nerd. Eh, hola, Love. Love te regresa con un plato de... Ah, de... Sí, como de pez y papas fritas. Tengo que darle crédito porque es una buena presentación, de todas maneras. Eh, hace bien para engañar a los... A los compradores de que al menos sabe bien. O bueno, sí, como de distraerlos de su sabor que no es muy bueno. Aquí está tu orden. ¿Sabes qué? Lamento esto, pero... ¿Puedo tenerlo para llevar? Algo ocurrió. Ok, gracias, Shin. Eh, por ahora me caes bien. Por ahora. Shin este me... Guiña un ojo y gruño. Por supuesto, ¿también te gustaría tu comida para llevar, Oliver? Nah, él es el que sí quiere saborear su comida. ¿No es así, Oliver? Ah, mmm... ¿Quedarme con Love? ¿Ir con Nerd? No, nos vamos a quedar con Love. Nerd puede ir a que lo atropellen o algo. Digo, sí, tienes razón. Yo todavía no he terminado. Por supuesto, tómate todo el tiempo que quieras. ¡Uy! Eh, se voltea hacia Shin. Solo déjame poner esto en un contenedor y puedes... Eh... Bueno, sí, podrás irte si eso está bien. Está bien. Joder, Nerd. Antes de que... De seguirlo por atrás, eh... Shin me da un golpecito en el hombro. Puedes mandarme mensaje cuando necesites que te lleve. Gracias. Oh, por Dios. Incluso estás muy... ¿Cómo se dice? Sí, tropezándote con las palabras. Eh... Estoy tan enamorado de este nuevo lado. Tú no yo. ¡Chin! No es tu ruta. Quítate a la ver... ¡Ah! Oigan, claro. Ahora que lo pienso. ¿Se acuerdan que yo había dicho que eran más de una ruta? Me imagino que si vamos con Shin o la vez que nos dieran la opción de ir con la capitana... ...hacemos la ruta de ellos. Pero no. Yo voy por lo que quiero. Salte. Él me sonríe y hace un gesto antes de irse, dejándome con mi comida medio terminada. Joder. Ah, soy un desastre. Definitivamente debí haberme deshecho de él cuando tuve la... Oh, buh, he vuelto. Joder, love. Oh, eres tú. Eh, casi escupo mi agua, pero no puedo perdonarlo por la sonrisa que saca. Oh, qué buen amigo tienes. Mmm, casi lo matamos. Eh, es un chico bastante vivaz. De todas maneras, no puedo perdonarle por haber usado esa sonrisa cuando hablaba sobre Shin. Definitivamente debí... Pero lo que también es lindo es que hayas establecido tus límites. Por eso mereces un postre. Lo presenta... Ay, un corte de pastel red velvet en un plato para dármelo. Ay, no, lo quiero mucho. No es mi sabor favorito, pero eso no importa. Eh, yo invito. O tú, depende de cuál sea tu tip. Bueno, si tu... Tu feria o si lo que dejes después. No hay presión de todas maneras. Oh, wow. Eh, verdaderamente no necesitabas... No es un problema. Solo disfruta el resto de tu comida, Oliver. Oh, qué lindo. Un pedazo de pastel... Eh... Probé el pedazo de pastel e instantáneamente se siente el sabor de él. Pero cuando... Bueno, así como que el sabor no es muy bueno. Pero cuando miro a Love sirviéndole a otros, ese... Con esa hermosa sonrisa en sus labios, me doy cuenta que... Hay un sabor bueno ya hasta después. Verdaderamente es un poco dulce. Ay, me asusté. Eh... Love get? Amor obtenido? Día 3. La rosa es una rosa. Ah, ok. Hay un popular dicho que... Del amor, que... De que el amor viene sin invitación. Así que puedes abrir tus brazos grandemente para abrazarlo. O cerrar la puerta para ponerle un final rápido. He hecho esta esperanza de que el amor será un invitado amoroso. Y que yo podré tener el mismo amor. O incluso ser mucho más amoroso o algo así. Pero a veces me pregunto si debí haber hecho eso después. No es como que me arrepienta de las cosas que he hecho hasta ahora. Pero... Solo quiero asegurarme de que no estoy haciendo todo esto en vano. Ah, y es bien feo cuando haces eso. Que tú te esfuerzas un chingo en algo. Y al final no da frutos. Eh... Seguir un mapa y... No tener un premio hasta el final. Así que voy a hacer lo imposible una vez más. Hago un movimiento más radical que cualquier otro. Incluido a mí mismo. Eh... Y estaré sorprendido con esto. Hoy yo, Oliver, voy a orquestar una... Cita de lunch con Love. ¡Oh! Eh... Usé el término cita de manera muy vaga. Por cierto. Solo para estar claro. Va a ser algo súper casual. Un poco inesperado. Pero lleno de sorpresas. E incluso le hice a Love un postre por mi propia cuenta. ¡Ah! ¡Oh! Si todo sale bien... Eh... Vamos a tener validación. Y si no... Bueno... Eh... Haré que salga bien. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Eh... Es la media tarde del jueves. Love está en el... En el jardín de arriba. Eh... Mientras está comiendo su lunch. En el jardín de arriba. ¿Cómo funciona eso? No muchos van por ahí. Bueno... No muchos están permitidos para subir ahí. Pero Love debe ser tan asombroso que... Son... Es capaz de obtener un... Sí, un permiso. Así de culés. O... Soy capaz de tener el permiso para ir después... Para ir después de amenazar a un estudiante. ¡Joder! ¿Qué clase de perdedor? No sé qué es en Bessels. Pero bueno... Sí. De un club de... De escolar o algo así. Patum. Ya estoy nervioso como mínimo. Esto va a ser un gran paso el que estoy tomando. Una cita de lunch puede lidiar... Llevar hacia muchas cosas. Las buenas, las malas. Cosas en medio. ¿Quién sabe qué es lo que puede y lo que ocurrirá? Pero tengo que mantenerme optimista. Levantar la cabeza alto y darlo todo. ¡Ah, Chu! ¿Qué pasa? ¿Salud? ¿Eh? Espera, ¿qué? Eh... Me quedo parado en la entrada del... Del techo. Bueno, del tejado. Rogando que nadie me haya visto. Lentamente me asomo para ver por qué Love está... Eh... Tosiendo. Digo... ¡Ah! ¿Quién es esta persona? Estornuda como un gatito. ¡Qué adorable! Bueno, a ver. Sí es muy adorable. Pero ¿Quién es esta persona? Pero ¿Quién está a un lado? ¿Quién está a un lado? Eh... ¡Ah! Cualquier pronombre. Ok. Eh... Es este... Jardinero o jardinera. Eh... Eh... Persona irrelevante, dice. Eh... Estás enfermo. Vete a casa. ¿Qué? No, no... No pasa nada. Estoy perfectamente bien. ¿Tú no vas a comer eso? Love está apuntando una cajita de lunch... Que está sosteniendo a quien llamaré... Gata rompe... Digo... La jardinera. No puedo ver exactamente qué hay dentro del contenedor. Pero puedo saber por observaciones pasadas... Que es un contenedor de love. Es del mismo color. Es del mismo suéter y... Todo eso. No hay duda que es suyo. Oh, así que... ¿Por qué es eso? ¿Por qué ese individuo lo está sosteniendo? La jardinera suspira... Agarrando lo que parece ser... Carne con un tenedor. Mientras aprecio tus... Comidas hechas en casa... No me siento como para... Arriesgarme a tener un resfriado. Así que... Dicho eso... Ve a casa, love. No, ¿cómo que ve a casa? Love... Le hizo... Lunch. La decepción... Ya está. Vamos a aventar a esta persona de... Ay... Oigan... Podemos aventar a la persona de... Del techo. Así, sin querer. Accidentalmente. Que de... Pero... Toma precauciones... Bueno, tomé precauciones. Estoy usando una máscara y todo... Bueno, usé máscara y todo mientras lo preparaba. Y aún así... Tú no estás usando máscara ahora mismo. Joder, déjale en paz. Bueno, quiero decir... Yo no... Love... Eh... No me gusta tener... Discusiones donde feliz... Fácilmente puedo ganar. Me cae bien gordo. No hay ningún orgullo en eso, ¿sabes? Así que... Bueno... Eso significa que estoy perfectamente bien. Y vas a disfrutar mi lunch. Eh... ¿Las petunias salen en el invierno? No, ¿verdad? ¿Sí? Love... Eh... Digo esto porque me preocupo sobre... Tí en la manera en la que una persona puede hacerlo. Eh... Y... Aparte, ¿no? Siento como... Que quiero lidiar con... Seré ya no sé quién sea más tarde. Si... Resulta ser que averigua que estás enferme. Ve a casa y descansa. Estaré muy triste si no puedo disfrutar de tus... De tu lunch... Eh... Love luce... Triste. Pero... Su rostro está tan caliente y... Pero... ¿Por qué se sentiría de esa manera hacia... Hacia... No... No hay nada como... Overseasone. Ay, no sé cómo traducir eso. Pero bueno... Y las petunias sí salen en invierno. Eh... Eh... Se está acercando mucho, eh. A pesar de que el... Y... El objetivo inicial hacia Love era... Bueno, sí. Hacia el... Estado enfermo de Love. Eh... La jardinera da un paso más adelante hacia Love. Pone su cabeza a un lado de la de Love con sus mejillas... Eh... Rozándose un poco. Y entonces... Pasa una mano... Eh... Por el cabello de Love. Pero... ¿Qué ocurre con este cambio de humor tan repentino? No están a punto de... Hacer eso, ¿verdad? Nadie me dijo que Love tiene... Que Love tiene... Eh... Y Jai... Si hago esto... Finalmente... ¿Lograrás irte a casa? Yo... Yo seré... El que juzgue eso. Mi lunch se cae de mis manos. Eh... Cayéndose al suelo. Mierda. ¿Qué fue eso? Mierda. Me escucharon. Tengo que salir de aquí. No lo sé. Probablemente una rata. Sé que no lo hizo con la intención de ofenderme... Pero siento que sí. Probablemente sí. Esto... Es tan molesto... Y es inevitable evitar el conflicto. Eh... Esto es molesto y es inevitable. Esto es molesto y es inevitable. Ok, sí. Eh... Sigo recordándome a mí mismo... Que esto... Eh... Es la esencia de lo que... Cualquier tipo de romance pueda... Con la que tenga que lidiar, ¿no? Eso... Es hacerlo o romperlo. Recuérdalo. Es probable que solo sea un malentendido. Ese consejo tan lamentable del Gremlin fue simplemente un consejo lamentable. Eh... Bueno... No... No consejo lamentable. Y lo... Bueno... La gente comete errores, ¿verdad? Eh... Que la gente se enamora con la gente incorrecta todo el tiempo. En la ficción y en la vida real. Solo sirve como... Para poder probar que el verdadero amor correcto o sea la persona que... Con la que verdaderamente tienen que estar en el acto final. Porque ya sabes, la gente no sabe qué es lo que verdaderamente quieren en la vida. Solo mírame. Si estuviera en un diccionario estaría justo debajo de las palabras... Inconstante, caprichoso... Eh... Y todos esos síntomas relacionados. Así que le daré a Love otra oportunidad. Simplemente... No... No... No sabe qué es lo mejor. Love está lleno de segundas oportunidades, ¿verdad? Sí. No. ¿Quizá? ¡Ah! Vamos a ganar amor. No importa que no importa con ojo. ¿Cómo puedo ganar el corazón de Love si está tratando de ganar el corazón de alguien... A quien yo diría que es simplemente una jardinera para eso? Y su... Y en esta economía, oh por Dios. ¿Ah? Cocinero, ¿de quién estás hablando? Eh... Decidí... Decidí tragarme mi orgullo y obtener información de gente que lo conoce todo. ¿Y siquiera nos estás mirando? Eh... Extras. Eh... Total de año 53. Eh... No nos perciben. Bueno, sí. Gente random vaya. Por favor, solo díganme lo que saben de la jardinera. Eh... Cariño, ni siquiera sabemos quién... Espera, un momento. Eh... ¿Te refieres a ese chico grosero que forma parte del comité de jardinería? ¿No es un activo miembro de eso? ¿Siquiera puedes considerar unirte? Eh... No puedo lidiar con esta actitud de un segundón. Joder. Sí, eh... Eye, eh... ¿Puedes decirme sobre él? Bueno, usa cualquier pronombre. Así que voy a estar usando varios. Te preguntaría eso en qué nos beneficia. Pero... No quiero ser un potencial cómplice, ¿sabes? ¿Qué estás insinuando? No voy a matarla. No. No, nadie se tiene que enterar por lo menos. Eh... Fui a una escuela católica. Eh... Me reiría si eso nos... Si no quisiera perder un ojo. Eh... ¿Qué es lo que quieres saber de ella? Eh... ¿Qué es rara? ¿Qué es molesto? ¿Qué es una rarita? Como... Quiero decir... Eh... Quiero decir... Ah, mierda. Joder. Nosotros no somos raritos. Solo estamos enamorados. El amor te hace raro. Pero no es nada raro que pase eso. ¿Sabes? En la mejor pol... Eh... Sí, en las mejores políticas no creo que se haya dicho lo suficiente. Suspiro ignorando toda su plática ahora. Es como... Es como si verdaderamente quisieran perder un ojo. ¿Qué hay sobre... Eh... ¿Cuál es la relación que tiene con Love? Mmm... La jardinera no es su... Eh... No... Sí, bueno. No tiene nada en particular. Especialmente con Love. Es como su pequeño perrito. ¿Qué? ¿A qué te refieres con eso? Sí. Probablemente solo está molestándole por la mayor parte. Así que no tienes nada de qué preocuparte. Excepto... ¿Excepto? Eh... Con Love es una historia completamente distinta. Pero francamente no nos metemos en esa clase de drama. Si... Si lo saben todos y son bien chismosos. Ellos deberían más meterse en esa clase de drama. Ah... No sé a qué clase de drama se refieran. Pero... Si la jardinera solo está usando a Love... Eso es... Eso... Eso es despreciable. Love está... Bueno, ha vuelto a casa gracias a un resfriado que tuvo. Así que podrías... Eh... Ir con ella para... Eh... Por un poco de aire fresco. O... Puedes juntarte con la jardinera. Quien sorpresivamente va a ir con sus preciadas flores después de la escuela. Una vez más, no somos cómplices. Así que no nos importa. Pero... ¿Qué es lo que vas a hacer, Oliver? No puedes hacerlo todo. Tristemente no. Ah, vamos a encontrar tiempo para Love. Yo siempre voy a tratar de ir con Love. Sé que podríamos ir a... Con los otros. Igual deshacernos de ellos de manera más... Efectiva. Pero... Prefiero tratar de... Dicen que atrapas más abejas con miel que con vinagre. Así que vamos a tratar de estar haciendo las cosas bien con Love. ¿Piensas que hiciste la cosa correcta? Sí, yo lo sé. No me molesta de todas maneras. No somos objetivo igualmente. Como si saliéramos con Love. Love... Digo, Oliver asegura... Asegura que hace la vida interesante por aquí. No he hecho nada malo. No puedo creer que estoy aquí. ¿Esta es la casa de Love? Wow, qué bonita está. Es tan distinto estar aquí que estar colgado de un árbol más lejos. Definitivamente me estoy saltando un montón de hojas. Pero está todo bien. Tiempos desesperados. Llaman medidas desesperadas después de todo. Knock, knock. Rápidamente doy golpecitos en la puerta. Tan fuerte que mi mano duele un poco. Hola, Love. No pasa mucho tiempo hasta que abre la puerta. Bien. No... Puedo lidiar con mis nervios después. Oh, hey, Oliver. ¿Me estás stalkeando o algo así? No. No, no, no. Estamos... Sí, te estamos stalkeando. ¿Qué no? Por supuesto que no. No, escuché que estabas enfermo y que te ibas a perder química. Así que quería traerte los materiales. Además, te hice algo. Jaja, solo... Sí, sácalo. Es que aquí dice, saca tu pierna. Pero no, no es a lo que se refiere. Y carajo, casi olvido que la señorita Dashwood es la única maestra que sigue rehusándose a mandar sus tareas en digital. Así que gracias, te debo una, Oliver. ¿Quieres sentarte un rato? Hace un gesto hacia el porche y... Y bueno, sí, se sienta dejando suficiente espacio para mí. Ese simple gesto hace que mi corazón salte. No, estoy... No soy contagioso, si eso es de lo que te preocupas. No, no, es más, por mí, contágiame. Quiero todo lo que ha estado dentro de ti y dentro de mí. Eso suena muy mal, no quiero eso. O quizás sí, no sé. No, no, me encantaría. Estuve enfermo la semana pasada, así que mi inmunidad debería estar fuerte. Ah. Me han perdido. ¿Cómo funciona eso? Pero, espera. Me perdí de algo que dijiste más temprano. ¿Me hiciste algo? Inmediatamente, simplemente le doy la cosa. O sea, era hecha para nuestro... Sí, nuestra cita-launch que le había hecho a Love junto con los papeles en la mano. Se los doy, vaya. Afortunadamente nada, se cayó cuando pasé más temprano. Oh, esto es tan agradable. Y es mucho. Me aseguraré de comérmelo todo. Gracias, Oliver. No hay problema. Después un silencio incómodo caía entre nosotros una vez más. Esta es mi pista para irme. O debería saborear el momento. ¿Vas a ir al baile esta el fin de semana? Oh, ya me iré. Ay, no sé. Será muy pronto. Es que, miren. Yo la verdad no se lo diría a todos. No, ¿saben qué? ¿Saben qué? No, sí, claro. Es ahora el momento. Estamos solos. Le estoy dando un regalo. Me dijo que me debe una. No, sí. Vamos a preguntarle. Sí, creo que será nuestra última. Como... Sí, bueno, va a ser nuestro último baile. Hurray. ¿Tú estás considerando ir? Oh, sí. Me he estado preparando para eso. Oh, en serio. Supongo que eso es la norma para la mayoría. ¿Ya tienes una cita? No todavía. Creo que esperaré para la cosa de mañana. Oh, sí. Supongo que esa es la tradición. Es un poco raro si me preguntas y estresante. Ah, supongo que el día de mañana es cuando todo mundo le tiene que preguntar a la persona, ¿no? Pedir una cita para último minuto. Dios. Pero... ¿Puedo ser molesto y preguntar quién quieres que sea tu cita? Eh, puedes incluso susurrarle en morejas y eso lo hace mejor. Eh, Glob. Pero... Glob se acerca a mí. Tan cerca que probablemente puede escuchar cómo late mi corazón. Papun. No, es un secreto. Oh, por lo menos lo intenté. Hubiera sido bueno decirle una vez. ¿Ah, tú planeas pedirle a alguien? Oh, no. Oh, es su teléfono. Joder. Oh, es mi gente. Y, bueno, sé que esto... Sé de lo que va esto. Así que puede que se tarde un rato. Lo siento de que nuestra conversación sea corta, Oliver. Pero... ¿Te veo después? Yo te voy a ver esta noche. Jajajaja. No, no es cierto. Es broma, Glob. Sonríe y yo le sonrío de vuelta. Oh, sí, por supuesto. No puedes deshacerte tan fácilmente de mí. Jajajaja. Me despido una vez que estoy ilusientemente lejos. Me recargo en mis rodillas y tomo un fuerte respiro. Porque siento como que esa es la cosa más estresante que jamás había hecho antes. Pero lo logré. Lo hice. Le di mi paquete de lunch y me dio una sonrisa. Pago suficiente. Lo me sonrió. A mí. Incluso pude sentarme con ella en su casa. Y... En su pinche casa. Ay, toma eso, jardinera. Pero... Oh, espera. No olvidé la parte más importante, de todas formas. ¿Lo hice? Sí, lo olvidé. No, no lo olvidé. ¿Qué cosa? ¿De qué hablamos? A ver, voy a decir que sí lo olvidé. Eh, supongo que lo hice. Pero eso está bien. Eh, siempre puedo hacer... Ah, lo de pedirle, supongo. Eh, siempre puedo hacerlo de la... A la antigua con... A el día de mañana, ¿no? Ay, Dios. Eh, amor obtenido. No es si eso sea una señal de algo. Ah, día final. Eh, ¿creen que lo terminemos aquí o en el próximo video? No sé. Es difícil creer que caerse en... Bueno, sí, enamorarse puede ser tan fácil. El amor toma tantas formas distintas que no sabes si es amor lo que verdaderamente estás obteniendo. O algo completamente distinto. Simplemente extraño estar en el final... Eh... Bueno, sí, como que extraño más el leer las historias, ¿no? Eh, cada página, cada escena hacen que luzca tan fácil. Eh, va tan directamente a pesar de que tenga sus subidas y sus bajadas. Como si viniera tan fácilmente y natural para todos los individuos. Como si todo el mundo pudiera obtener un final feliz, no importa qué, no importa cómo. Bueno, supongo que he hecho las cosas que he hecho. No hay, eh, oportunidad de arrepentirme para este punto. Es ahora o nunca. ¿Irás al baile conmigo? ¿Ah? ¿Quieres que sea tu cita para el baile? Yo... Eh... Soy la persona con la que... Ja. ¿Nos dirá que sí? ¿Seguro? ¿Por qué no? ¡Oh, gracias Dios! El destino nos sigue trayendo juntos. ¿Cómo, Love? Todo este tiempo, Love fue el Yandere. Y mi madre siempre me ha dicho que no puedo negar el destino. Oh, así que sí, Oliver, iré. Me encantaría ir al baile contigo. Prometo que vestiré algo lindo. ¡Ah! Ahora resulta que es un sueño. Yo también me aseguraré de verte lindo. Bueno, quiero decir, yo estaré lindo. Eh, quiero decir... Love se ríe. Entiendo lo que dices, Oliver. Está bastante claro. Te veré en química, ¿ok? Ah, quizá después de la escuela podríamos ir a esa tienda tan famosa que dices, ¿ah? Sí, suena bien. No hay una tienda, no sé si recuerdo ese detalle. Ah, si no hubiera sido raro de repente empezar a cantar y a bailar, completamente lo haría en este momento, en este segundo. O no puedo creer que lo hice. Yo, Oliver, le pedí a la persona que me gusta, porque si soy honesto conmigo mismo, no puedo decir que estoy enamorado de Love. Eh, no puedo decir exactamente si estas son las palabras correctas para describir este sentimiento, pero está bien. Estos sentimientos míos tomarán su tiempo y va a tomar parte de mi paciencia. Y con todo eso es un sentimiento lindo y burbujeante, lo cual hace que sea... Bueno, sí, lo cual puede ser mejor que una mejor palabra. Y así estoy feliz de hacerlo mi problema. Final 2, Love es amable, o el amor es amable. ¡Ay, qué bonito! Pues miren, sí obtuvimos el amor de Love sin tener que deshacernos de nadie. Lo cual supongo que está bastante bien. Pero bueno, yo para cuando estoy grabando esto, ustedes no han visto ni siquiera el primer video. De hecho, creo que lo van a ver hoy. Probablemente, o no sé, la verdad no tengo idea. Pero bueno, no sé si haré los otros finales. Va a depender de qué tanto apoyo veo que le den al primer capítulo para saber si yo sigo grabando los siguientes. Pero bueno, también voy a buscar cuántos finales hay. Me imagino que habrá alguno en el que Love no rechaza. Quizá haya alguno en el que vamos al baile con alguna otra persona. La verdad no tengo idea para el juego en sí. En sí, si este es el último video, pues sí tengo que decir que fue un juego bonito. Muy complicado con la traducción. Usaba algunas palabras muy extrañas. Tuve que buscar varias de ellas. Pero bueno, ahora sé más palabras. Así que tampoco está tan mal. Y en sí el juego me gustó. Los personajes están muy bonitos. Todos tienen diseños bastante agradables. Y me gustaron mucho las imágenes así muy dibujadas. Está bonito. Los dos estilos, porque eran como dos estilos distintos. No sé cuánta gente trabajó en el juego. Pero me gustó bastante y espero que ustedes también. Voy a dejar el juego en la descripción. Ya saben que está mi cuenta de itch.io. Y ahí pueden ver todos los juegos que ya he jugado. También los que planeo jugar en un futuro. Y también está mi juego RedFund. Y ya está. Espero que sean divertidos. En la descripción también dejo mis redes sociales. Está el Ko-fi. Y están miembros del canal y el Patreon de RedFund. Por si gustaran apoyarme de manera económica con el canal. También dejo... No, pues ya está todo eso. Y ya está. Espero que sean divertidos. Espero tengan un bonito día, tarde o noche. Dependiendo de cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!